Hoy vamos a hablar de algo que seguramente ya has notado en tus compras diarias. Algunos alimentos están desapareciendo de las estanterías de los supermercados. Este año, 2024, ha sido un año lleno de desafíos para nuestra cadena de suministro alimentaria y parece que lo peor podría estar por venir. En este vídeo te voy a contar sobre 13 alimentos que podrían desaparecer de los supermercados este otoño e invierno. Te explicaré por qué están en riesgo, cómo te afectará y qué puedes hacer para prepararte. Así que, sin más preámbulos, vamos a empezar. 1. Pescado y mariscos. Empezamos con el pescado y los mariscos. Este año, los reguladores de la costa oeste de los Estados Unidos han propuesto una prohibición de la pesca de salmón, que podría ser sólo la segunda vez en la historia que se cancele la temporada de pesca en California. La razón principal es una grave disminución en las poblaciones de peces, resultado de una sequía prolongada que ha afectado gravemente los ecosistemas acuáticos. Además, el blanqueamiento de los arrecifes de coral está afectando los hábitats de muchas especies marinas, lo que podría llevar a una escasez significativa de mariscos. Esto podría significar que los pasillos de mariscos en los supermercados se vean vacíos y que los precios se disparen. 2. Arroz. El arroz es un alimento básico en muchas culturas, pero en 2024 está en riesgo de escasez. La invasión de Ucrania por parte de Rusia, junto con condiciones climáticas adversas en países productores como China y Pakistán, ha afectado gravemente la producción mundial de arroz. Además, el fenómeno climático El Niño está causando aún más inestabilidad en las cosechas. India también ha suspendido las exportaciones de arroz blanco Novas Mati para proteger sus propias reservas, lo que ha llevado a un aumento significativo en los precios. Esto significa que podríamos ver menos arroz en las estanterías y precios mucho más altos. La pasta, uno de los alimentos más versátiles y accesibles, también está en riesgo. La escasez de trigo, un ingrediente clave en la pasta, ha provocado que los precios se disparen. Este aumento en los costos se debe a una combinación de malas cosechas, interrupciones en las cadenas de suministro y la inflación. Según el Índice de Precios al Consumidor en Estados Unidos, los precios de los productos horneados, como la pasta, han subido significativamente en el último año. Esto podría significar que tu plato de pasta favorito sea más caro o incluso difícil de encontrar. Número 4. Café. Para muchos de nosotros, el día no empieza sin una taza de café, pero este año podría ser más difícil conseguir tu dosis diaria de cafeína. La producción de café en Brasil, el mayor productor mundial, ha disminuido debido a condiciones climáticas desfavorables y Vietnam, otro gran productor, también ha visto reducida su producción. Además, las reservas de café verde se están agotando rápidamente, lo que ha llevado a un aumento en los precios. Con menos café disponible y precios más altos, tu café matutino podría convertirse en un lujo. Número 5. El aceite de oliva, un elemento básico en muchas cocinas, está viendo un aumento significativo en sus precios debido a una mala temporada de cosecha en Europa, donde las olas de calor y las sequías han afectado gravemente a los olivos. Además, la guerra en Ucrania ha reducido la producción de aceite de girasol, lo que ha aumentado la demanda y los precios de otros aceites vegetales, incluido el de oliva. Si usas aceite de oliva regularmente, es posible que hayas notado que ya está más caro. Y desafortunadamente, no parece que los precios vayan a bajar pronto. 6. La miel es otro alimento que está en peligro de desaparecer de las estanterías. Las abejas melíferas en los Estados Unidos han experimentado una de las tasas de mortalidad más altas registradas, lo que ha afectado gravemente la producción de miel. Las abejas son esenciales no sólo para la producción de miel, sino también para la polinización de muchos cultivos. Con menos abejas, menos miel está siendo producida, lo que podría llevar a un aumento en los precios. Dado que la miel es una alternativa popular al azúcar procesado, esta escasez podría afectar a muchos consumidores. 7. La carne de res es otro alimento que está bajo amenaza en 2024. La sequía en los Estados Unidos ha llevado a muchos ganaderos a vender su ganado antes de tiempo, lo que ha reducido la oferta de carne de res. Al mismo tiempo, la demanda de carne está aumentando en países en desarrollo, lo que está ejerciendo una presión adicional sobre la oferta. Como resultado, se espera que los precios de la carne de res aumenten significativamente. Esto podría significar que la carne de alta calidad sea más difícil de encontrar y más cara, lo que obligaría a muchos a reducir su consumo. Número 8. La vainilla, uno de los sabores más populares del mundo, está al borde de la extinción. Madagascar, el mayor productor de vainilla, está enfrentando desafíos enormes debido al cambio climático, con ciclones tropicales y sequías afectando gravemente las cosechas. Además, la inestabilidad económica y social en la región está dificultando aún más la producción. Con la demanda global en aumento, la escasez de vainilla podría hacer que sea extremadamente cara y difícil de encontrar. 9. Las patatas, un alimento básico en muchas dietas, también están en riesgo. Las condiciones climáticas extremas, como las olas de calor y las sequías, han afectado negativamente las cosechas de papas en lugares como Europa y América del Norte. Además, las enfermedades que afectan a las plantas de papas se han vuelto más comunes, reduciendo aún más la producción. Esto podría significar que productos como las papas fritas y los purés de papas sean más caros y menos accesibles en el futuro cercano. Número 10. La avena, popular por su versatilidad y beneficios para la salud, está enfrentando problemas de producción. Las sequías en Canadá, uno de los principales productores de avena del mundo, han reducido drásticamente las cosechas. Al mismo tiempo, la demanda de avena ha aumentado, en parte debido a la popularidad de la leche de avena como alternativa a la leche láctea. Esta combinación de alta demanda y baja oferta está llevando a un aumento en los precios y una posible escasez en los supermercados. Número 11. El maíz es un ingrediente esencial en muchos productos alimenticios y también se utiliza ampliamente en la alimentación animal. Sin embargo, en 2024, la producción de maíz ha estado bajo presión debido a condiciones climáticas adversas y conflictos globales que han interrumpido las cadenas de suministro. La guerra en Ucrania, un importante productor de maíz, ha afectado significativamente la disponibilidad de este grano en el mercado global. Esto podría llevar a un aumento en los precios de productos que contienen maíz, desde cereales hasta alimentos procesados. 12. Para los amantes de la cerveza, hay malas noticias. La producción de cerveza podría verse afectada en 2024. La cebada, uno de los ingredientes clave en la elaboración de la cerveza, ha sido impactada por la sequía y las olas de calor, lo que ha reducido las cosechas en Europa y América del Norte. Además, el aumento en los costos de la energía y el transporte también está contribuyendo a un incremento en los precios de la cerveza. Esto significa que podrías estar pagando más por tu cerveza favorita o encontrar menos variedad en las tiendas. Finalmente, los productos lácteos, como la leche, el queso y el yogur, están enfrentando desafíos en 2024. Los cambios en las políticas agrícolas, junto con el aumento de los costos de producción y el impacto del cambio climático en las granjas lecheras, están afectando la disponibilidad y el precio de los productos lácteos. Además, la creciente demanda de alternativas lácteas, como la leche de almendra y la leche de avena, está cambiando el mercado, lo que podría hacer que los productos lácteos tradicionales sean más caros y menos disponibles. Estos son los 13 alimentos que podrían desaparecer de los supermercados este otoño e invierno. La combinación de factores como el cambio climático, los conflictos globales y las interrupciones en las cadenas de suministro está creando un escenario difícil para la producción de alimentos. Te recomendamos estar preparado, explorar alternativas y, si es posible, almacenar algunos de estos productos antes de que se vuelvan más escasos y caros. Si encontraste útil este video, no olvides darle like, suscribirte a nuestro canal para más contenido como este y dejar un comentario abajo con tus pensamientos. Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!